Ombliguito de semana, ombliguito de semana sin censura, la jarana de tierra veracruzana ha llegado al programa. Un abrazo Vicente, un abrazo para toda la gente sin censura, llega el verso y mi cultura con la justiciera, diciendo de esta manera, la WIF le sigue buscando, revisa datos y archivos, y los pasados de vivos, sus viajes ya andan planeando, las cuentas le sigue hurgando, y entre ilusiones divinas, Juan Pueblo, siempre caminas, y ante esta noticia sueña, ver encarcelado a Peña y a su padrino Salinas. Juan Pueblo, siempre caminas, y ante esta noticia sueña, ver encarcelado a Peña y a su padrino Salinas. Sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Que regrese aquel concurso, que regrese aquel concurso, el de se vale soñar, será duro el despertar después de tanto discurso. Aún tenemos el recurso, aún tenemos el recurso, la esperanza ante la falla. Y tal vez, y tal vez ni cárcel haya, y tal vez ni cárcel haya, porque sí nos desconcierta que la WIF no tenga alerta contra de Ricardo Anaya. Porque sí nos desconcierta que la WIF no tenga alerta contra de Ricardo Anaya. Nos vemos por la nochecita, mi gente.